Mercedes Colombo, delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha condenado el último asesinato de una mujer en la provincia a manos de su marido y ha expresado el trabajo que aún queda por hacer en esta lucha contra la violencia de género. Colombo ha pedido unidad ante esta lacra y ha invitado a la subdelegación del Gobierno a sumarse para trabajar con el resto de administraciones, al mismo tiempo que ha anunciado que así lo harán Ayuntamiento, Diputación y la propia Junta, con el objetivo de buscar los mejores mecanismos para poder luchar contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que sentarnos todas las administraciones, desde luego el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía en Cádiz lo vamos a hacer, la delegación del Gobierno a través de la Delegación Territorial y del Instituto Andalucía de la Mujer para ver cómo podemos avanzar todas juntas, todas las administraciones juntas en intentar paliar, en intentar poner freno a estos asesinatos, porque son asesinatos hacia las mujeres. Los delegados de las diferentes áreas y parte de la plantilla de la Administración Autonómica han mostrado su repulso ante este crimen en un minuto de silencio a las puertas de la sede del Gobierno andaluz en Cádiz.